Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón en mí En tus manos ya está Bailar en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta Y las palmas, las palmas, vamos a acompañarles, eh? Y ganar los novios Y los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!